Alejandrina, era la hija menor de Alberto de Prusia y Mariana de los Países Bajos. En 1849, sus padres se separaron. Alberto se volvió a casar con una de las damas de la corte, y su madre hizo lo propio con un antiguo cochero. A causa del turbulento matrimonio de sus padres, Alejandrina fue prácticamente adoptada por sus tíos, el rey Federico Guillermo IV de Prusia, e Isabel Luisa de Baviera. Con 23 años, Alejandrina se casó con su primo, el duque Guillermo de Mecklenburgo, de 38 años. El matrimonio se llevó a cabo para que Alejandrina tuviera una cierta seguridad financiera. Guillermo era alcohólico, lo habían expulsado dos veces del ejército, y poco antes de su boda, quería casarse con una bailarina. El matrimonio fue tan desastroso e infeliz, que Alejandrina intentó escapar varias veces, pero su poderosa tía siempre la presionaba para que volviera a casa. Tras 14 años juntos, Guillermo falleció. Alejandrina dedicó su vida a criar a su hija, y acabó retirada de la vida pública. Murió con 64 años.